Hemos gestionado 18.000 y son 55.000 los beneficiarios. No nos hemos quedado en los puntos de leta y en profesionalizarlos, sino que hemos abierto el primer centro de atención 24 horas de violencia sexual. Hemos aumentado un 24% de las plazas para personas en hogar, pero no solamente hemos aumentado en 24, sino que lo hemos hecho desde la pura innovación social. Como bien saben, hemos creado el primer recurso para mujeres sin hogar víctimas de violencia, Ebetriga Lindo. Como bien saben, hemos hecho el primer proyecto No Second Night, en ese caso hemos empezado con mujeres. Hemos aumentado en 100 las plazas de Housing Fair. Son 1.500 las que se ha dado el curso anterior y ya son 4.000 los solicitantes para este año. Además, vamos a aumentar el presupuesto de la beca infantil, por supuesto, con su éxito. De 3.300.000 vamos a pasar a 4.389.000.